Desde las universidades, desde la juventud, no hay un solo acto en que los jóvenes no participemos. En repudio al genocidio cometido por Israel contra Palestina, en repudio a que seamos un país injustamente conocido como patrocinador del terrorismo, en repudio a todo acto y criminal que sean los jóvenes cubanos estamos. La frontera es una unidad especial de nuestro país que se encuentra muy cerca de la base naval de Guantánamo. Es la constitución de la primera trinsura de combate de nuestro país. Para mí representa todo lo que un joven cubano quisiera cuando dice que quiere defender la patria. Nuestra revolución siempre, en todos sus procesos históricos, desde el inicio de las guerras independentistas hasta el momento, ha sido liderada por jóvenes y nos han permitido estar presentes porque es que somos parte, somos cubanos, la juventud cubana. Como cubana al fin queremos la posibilidad de debatir también qué va a ser del futuro de este país. Los jóvenes están dispuestos sinceramente a defender la revolución y más cuando somos formados en un país donde nuestras familias nos anteceden combatientes, nos anteceden guerrilleros que formaron parte de todo ese proceso que nos hicieron llevar a la revolución que tenemos hoy en día.